de la noche con 31 minutos. Me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo y por supuesto frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 a Bernardo Deniz, fotógrafo. Bueno, primero, Berni, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, Bernardo, quien tiene una amplia trayectoria como fotógrafo en medios locales, nacionales e internacionales, como profesor también del ITESO. Y Bernardo, justo es a través de la labor que tú realizas como profesor en esta universidad que te invitan a hacer un proyecto que tenía o que tiene, que tuvo y que ya se concretó como objetivo, recuperar la historia de jesuitas mexicanos del siglo XX. Sí, así es. Este proyecto que culminó en este libro que se llama Jesuitas mexicanos del siglo XX, hombros de fronteras, es la historia de 12 de los jesuitas mexicanos más importantes del siglo XX. Entonces, como te decía, siempre es difícil hacer una selección porque dejas gente fuera, ¿no? Entonces, las personas que están aquí, o sea, todas las historias estas son realmente impactantes, ¿no? Claro. Y hemos querido recuperar este trabajo e invitarte, Bernardo, a hablar con la audiencia de Señal Informativa a propósito de este muy lamentable hecho que ocurrió el lunes, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. Y la audiencia se preguntará, ¿qué tiene que ver esta obra con la muerte de estos jesuitas? Más bueno que muchos de los que están aquí retratados, y no es que todos, y retratados literalmente en fotografía y en su semblanza, pudiera ser cualquiera de los que lamentablemente murió el lunes. De hecho, eran sus compañeros de generación, o sea, todos ellos se conocían porque, si bien recuerdan, bueno, los personajes que están aquí retratados en este libro, oscilaban entre los 88 años a los 95 años. Entonces, son de la misma generación, ¿sí? Entonces, a mí lo que se me hace importante, y por lo que dedicamos dos años en hacer este libro, es rescatar esas historias de que son personajes que están así perdidos en medio de la selva, la candona, o en las Islas Marías, o en el desierto de Sonora, y son personajes que, precisamente por la misma idiosincrasia de los jesuitas, son muy humildes, en el sentido de realmente son muy modestos, muy humildes en el trabajo, y es un trabajo impresionante lo que hacen, ¿no? Claro. Entonces, he ahí de, por eso se hizo este libro, ¿no? Claro, y la presencia de los sacerdotes jesuitas, precisamente en estas comunidades, como ya lo decías, comunidades alejadas, comunidades olvidadas muchas veces por el desarrollo, y que justo es la labor humanitaria que termina siendo un sacerdote. Estos dos sacerdotes, específicamente en la Sierra Tarahumara, que tenían décadas sirviendo... Más de cinco décadas, sí. Exacto, sirviendo a la comunidad indígena, apoyándola, incluso son sacerdotes que, como te habrá tocado en el resto de los que se entrevistó, pues se mimetizan, básicamente, ¿no? Aprenden sus idiomas, sus lenguajes, y forman parte de la comunidad. Es que, de hecho, aquí hay una historia, todas estas historias son realmente impactantes, ¿no? Pero, por ejemplo, Eugenio Maurer, 95 años, todavía estaba trabajando en la selva chapaneca. Él se dedicó 25 años, él lleva más de 35 años metido allá en la selva. Y antes había estado en África, en el Vaticano, y así en muchos lugares, ¿no? Pero él dedicó 25 años para traducir la Biblia al cental, 25 años. Y la última vez que vino el Papa, bueno, el Papa Francisco, que, como sabemos, es de la misma orden de los jesuitas, cuando, no sé si recuerdan que fue a San Cristóbal, y ahí le entregó su trabajo 25 años. Entonces, es claro que se integran totalmente ahí, los apoyan todo el tiempo. Él aprendió cental, y después, para poder hacer, imagínate dedicar 25 años en traducir eso, para que ellos pudieran, en este caso, pues la Biblia, la palabra de Dios pudiera llegar hacia ellos, ¿no? Entonces, es un acompañamiento que hacen siempre, ¿no? O sea, y siempre, por ejemplo, este otro de los jesuitas que estuvo en las Islas Marías por 35 años, cuando las Islas Marías eran prisión, estuvo 35 años ahí acompañando a los presos, a los más, él dice, como los más pobres, a los más humildes, a los olvidados. Y le preguntaban, pero, Paz, nosotros les preguntamos, porque todos estos fueron entrevistas muy profundas, de varios días, y todo eso, ¿no? Y le preguntábamos, ¿por qué? ¿Qué hace ahí, no? O sea, ¿por qué las Islas Marías, no? Y él dice, es que nadie más quiere venir aquí. Dicen, nosotros los jesuitas tenemos la obligación de ir allá donde nadie quiere ir. Y, ¿qué más te encontraste, Berni, que nos retrate, nos refleje la vida de los jesuitas? Tú hablabas, por ejemplo, de esta humildad con la que viven, no solamente, supongo, hablando en términos de moral, ¿no? De ser humildes con el otro, sino, supongo, en su entorno mismo, en cuanto a los bienes materiales. Sí, por supuesto. Ahora, no sé si les tocó, bueno, me tocó estar en la misa que hicieron los jesuitas en el ITESO, porque obviamente yo soy egresado del ITESO y soy profesor ahí y todo, entonces quise ir a acompañarlos. Y era, lo que obviamente lo decían con voz quebrada, que eso también a uno le afectaba mucho, ¿no? Porque, pues, ver a un padre jesuita quebrándose es como muy difícil, ¿no? Y él decía, se refería a Gallo y al otro padre, decían, es que eran insoportablemente bondadosos. O sea, tenían dos camisetas, dos camisas, dos pantalones, unos tenis o botas y ya. Entonces, todo lo que la gente le donaba, ellos lo donaban. O sea, es un desapego como irreal. O sea, no piensas que hay gente así, ¿no? Viviendo en una situación, en una sociedad donde hay tal nivel de egoísmo, de, sí, de egoísmo, ¿no? Y eso se refleja en todos lados, ¿no? Entonces, todas estas historias las fuimos recabando, ¿no? O sea, hay, y parte de la humildad, o sea, sabemos que los jesuitas es el ala intelectual de la iglesia, ¿no? Este, uno de los padres, este, que ahora está en la Ciudad de los Niños. Ahí está, es su última posición. Él habla, él estuvo muchos años metido en el Vaticano, leyendo los textos originales de la Biblia. Y entonces, este, cuando nosotros le preguntábamos, este, Carlos Soltero, Gil, aquí está. Entonces, cuando nosotros le preguntábamos de, no, sí, entonces, ¿qué será el, este, el cirílico, no? Que dices, pues el cirílico es lo más, dice, no, cirílico habla cualquiera. Bueno. Y entonces, habla arcadiano, ¿no? Entonces, este, a lo que voy es gente que tiene una dedicación como impresionante, ¿no? Entonces, todas esas historias, cada una es, es impresionante, ¿no? Claro. Estábamos viendo, mientras te escuchábamos, Bernardo, algunas de las fotografías que tomaste. No sé si también hiciste el video. Sí. También hiciste la... Sí, aprovechamos. Lo que pasa es que cuando salió la historia esta, o sea, el proyecto para poder realizarlo, y nos dimos cuenta que no había ningún documento, no había ningún registro de estas personas que iban a desaparecer. Entonces, al mismo tiempo, este, dijimos, pues sí, vamos a hacer la entrevista, vamos a hacer, este, las fotos, pero a la vez, pues vamos teniendo un documento audiovisual, ¿no? Entonces, aproveché y también los estuve grabando para tenerlos. Y hay un video también que está en las redes del ITESO, que es un documental de esto. Entonces, todo este material que estamos viendo ahí, que fue cuando, por ejemplo, ese es Eugenio Maurer, 95 años, 25 dedicados a la traducción de la Biblia al central, 95 años y todavía está trabajando, ahorita va a entrar a su estudio. Y ahí tiene una pantalla y luego tiene una megalupa y aparte tiene unos lentes así como de fondo de botella, porque obviamente no ve y, este, pero todos los días, ahí lo vemos. En su computadora. En su computadora, trabajando, este, con su café, por supuesto, Chapaneco, él tiene, ahí es una de las misiones en los altos de Chiapas, este, y es gente impresionante. O sea, todas estas historias son increíbles. Lo que nos viene a la mente, Bernardo, es qué pasaría si no existieran estos personajes que ahora ustedes han retratado en esta obra, que me parece además indispensable leer, y qué pasaría con todas estas comunidades que han sido tan olvidadas y tan abandonadas, ¿no? Y tenemos registro de hechos históricos incluso, simplemente por mencionar, uno, el levantamiento armado, ¿no?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que fue importante el acompañamiento que hicieron también los sacerdotes. Sí, este, yo creo que él, son fundamentales porque son generadores de equilibrio. Entonces, este, y son conexiones entre grupos y entre las personas y acompañan a esta desesperanza y además es, es como un, son reguladores. Yo creo que es, es fundamental, ¿no? Y como precisamente predican con el ejemplo, o sea, no es que estás viendo que, ah, pues te dice esto y después se sube a su Mercedes y se va, ¿no? O sea, ahí están, ahí viven, viven con ellos, sufren con ellos. Este, y es, y es fundamental su, su trabajo, ¿no? O sea. ¿Hay alguna fotografía en particular que te haya gustado? Este, bueno, todas son como muy, me, son impresionantes. O sea, aquí, uno de los, de los, este, padres, Miguel Aguayo. Miguel Aguayo es un pintor, escultor, entonces, es un, este, no sé si ahí se alcanza a ver. Sí, sí, le alcanza a ver. A ver, ahí lo voy a ver. Ahí está, sí. Sí, es, es un artista. Mira, entonces, son, es que todos son unos personajazos, entonces, esta foto a mí se me hizo así como si viéramos una pintura del siglo XVI, ¿no? Sí, es un muy buen retrato. O sea, entonces, ese me, a mí en lo personal, digo, todos me gustan mucho por, pero, por lo que me significan. Claro. Pero. Se han vuelto entrañables cada una de estas fotografías. Tienen un sentido mucho más allá de, de la imagen. Bernardo, muy brevemente, ¿en dónde se pueden, se pueden adquirir estas obras? Sí, sí, ya están a la, a la venta. Están, este, en el ITESO, en la página del ITESO, de publicaciones del ITESO, está este, recuerdo, jesuitas mexicanos del siglo XX, hombres de fronteras. Son doce historias de estos personajes, este, créanme que, este, va a valer la pena conocer esas historias, son impresionantes. Bueno, pues, un pequeño homenaje y una manera de recordar también a estos dos jesuitas que, lamentablemente, murieron a, a manos de la violencia que estamos viviendo en este país y que queríamos también adentrarnos un poquito en su mundo a través de esta obra. Bernardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación y, bueno, gracias a todos. Gracias, Bernardo Deniz, fotógrafo. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias.